Hola, ¿qué tal? Te habla Alex G. y en este vídeo te voy a recomendar 5 herramientas que podrás utilizar en tu negocio. Aunque no soy muy partidario de utilizar herramientas gratuitas para algo profesional y algo que realmente nos va a traer buenos resultados, en este caso he decidido hacer una excepción y enfocarme únicamente en 5 herramientas gratuitas. La primera se llama SmartShop. Es un chat en vivo y en directo que puedes poner en tu sitio web para que tus visitantes puedan hacerte consultas, preguntas, resolver sus dudas en tiempo real. Es bastante recomendable tener un chat en vivo para que las personas sientan que hay alguien allí detrás en el sitio web. Además, SmartShop te permite grabar lo que las personas están haciendo en tu página. Puedes ver dónde están mirando, dónde están haciendo clic, hacia dónde se dirigen, de dónde vinieron, y eso es súper útil analizarlo para que puedas hacer pequeños ajustes y arreglos y así aumentar las conversiones de tu sitio web. La segunda herramienta es el Google Tag Manager. El Google Tag Manager te permite insertar varias etiquetas dentro de tu sitio web sin tener que agregarlas una y otra por separado. Cuando hablo de tags me refiero a etiquetas de rastreo, por ejemplo, como las de Google Analytics. Puedes también tener etiquetas de conversión, etiquetas de remarketing. Todo eso tendrías que ponerlo por separado en tu sitio web para rastrear todo eso. Sin embargo, el Google Tag Manager te permite crear varias etiquetas dentro de un solo código, así que solamente tendrías que insertar un solo código en tu sitio web y tendrás todas las etiquetas de rastreo que tú quieras. La tercera se llama SimilarWeb. Yo utilizo SimilarWeb como herramienta de análisis de la competencia para ver qué otros sitios web hay en el sector, para entender un poco cuál es el comportamiento de los visitantes en ese sitio web. No obtengo muchos datos, no tengo demasiados datos privados, no sé cuántas visitas exactamente reciben los competidores, pero me da para tener una noción y una noción es ya bastante útil. Con SimilarWeb tú puedes colocar un URL o un dominio en la barra de búsqueda y te va a decir cuáles son otras páginas que tienen que ver con el mismo tema de ese sitio web que has investigado. Te da también números de visitas aproximados, entre otros datos demográficos que son bastante útiles. Así que te la recomiendo para que la utilices a nivel de herramienta de análisis de mercado. La número 4 se llama Cloudflare. Cloudflare es una herramienta de seguridad y al mismo tiempo de distribución de contenidos. Con Cloudflare tú lo que haces es distribuir el contenido de tu sitio web en múltiples servidores alrededor del mundo, lo que ayudará a que personas que estén en otro continente, diferente a donde se encuentran tus datos, a donde se encuentra tu servidor, puedan acceder a tu sitio web de una manera mucho más rápida. Al mismo tiempo te da seguridad contra hackers, contra ataques de DOS, cualquier cosa que pueda poner en vulnerabilidad nuestro sitio web. Así que es muy útil tener Cloudflare en nuestros sitios para estar más seguros y así también aumentar la velocidad de nuestra página web. Y la última herramienta se llama Wishpond. Es una herramienta todo en uno. Puedes crear páginas de aterrizaje, puedes crear pop-ups, puedes crear concursos, puedes utilizarlo como herramienta de automatización de marketing. En fin, tiene de todo un poco y es una herramienta que se está volviendo bastante popular y podrías echarle un vistazo y ver si a ti te podría ayudar. Todo negocio necesita de herramientas así como estas que te he recomendado en este vídeo, así que échales un vistazo y decide cuál de ellas se podría utilizar de la mejor manera en tu negocio. Te ha hablado Alex K. Un saludo.